Boda Ice Team Music Cuando llego na mia boda como nigga like you Ella va na bunda y yo fico like you Ola esa pita que esta es miña crew Ella fai el track en menos gramo con su cu Ella que fica conmigo mas no sabe que yo soy bad Essa pita loca va na bunda na mia boda Ella me chama de nadie mas no sabe que yo soy mad Hasta la vista baby A pita que fica no rave No estraga vista baby A pita que fica no way Essa pita ta no way A vida loca que yo levo no meu way E so chilling everyday E essa pita que esta no meu way Eu so levo a vida loca E essa pita ta batada com o way Bicha loca que fica no meu play sheet No percebe que yo sempre to no mic Mas la pita ta pensa que sou white Esa pita rupa Esa vida loca Só fumo na boca Hora tua pita ta beijando a miña boca Oh my god 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 Oh my god